¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakaot Y vamos a continuar, ya hemos acabado con la historia principal del juego Pero al juego todavía le queda, todavía le queda, ¿vale? No sé cuánto, pero aquí vemos... Pues vamos a cerrar cuentas, porque son bastantes Tenemos 2, 3, 4, 5... Bueno, espérate, claro, es que en cada ubicación puede haber más de una Vale, son 2, 3, 4, aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9 misiones secundarias Casi nada, casi nada, ¿vale? Tenemos 9 misiones secundarias para hacer, ¿vale? Todavía en el juego, y 9 de momento, ¿no? Que pueden ser más Incluso aquí aparecen 2 Esto es Satan City, ¿no? Esto creo que es Satan City Vale, esto creo que es Satan City Pero aquí tenemos una, que esta no sé si aparece en el mapa, la verdad Que vamos a ir a hacerla, ya En fin, vamos a seguir con el juego, ¿vale? Ya que he subido todas las misiones secundarias hasta el momento Pues ya que estamos, pues terminamos también con esto, ¿no? Tengo que decir que estoy deseando jugar el Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Que estoy deseando empezar a subirlo al canal Pero ya que estamos, tío Ya que voy a empezar a subirlo tarde ¿Qué más me da subirlo 3, 4 días más tarde? Si ya voy tarde Si ya el día de salida no voy a poder subir el juego Porque es imposible Así que ¿qué más me da un poco más de tiempo? Vale, vamos a ir haciendo las misiones Vale ¿Necesita que venga Gohan? Vale, pues no pasa nada Llevo ahora mismo en el equipo a Gohan y a Vegetta De hecho Gohan es el que más nivel tiene Porque Gohan en este punto de la historia es el más fuerte Después no, después no Porque deja de entrenar otra vez Es que no sé Gohan después de hacer él es el mejor Deja de entrenar Llega a Boo Se vuelve a convertir en el mejor Y después deja otra vez de entrenar No sé Gohan, tío La verdad es que así no Gohan, es que así no vamos a ningún lado, tío Es que no, no, no Mal Bueno, básicamente nos tenemos que enfrentar a los Saiybamas Y tenemos que salvar a la cocina de las chifladas Como hemos hecho 20 millones de veces Libre 78, eh Bueno, tenen man No son Saiybamas Pero vamos, que bien así Los Saiybamas molados Sí Los Saiybamas, no sé si Porque es que no hay que buscarle más Por cierto Podemos activar el poder de cerrado Vamos a activar el estado místico ¿Pierdo aquí? Sí, pierdo aquí Vale Simplemente quería salvarlo Vale, pero Pierdo aquí Pero evidentemente voy a meter mucho más Y eso vamos a progresarlo Vale Combate Combate muy sencillo Combate muy sencillo Misión secundaria muy sencilla Tampoco voy a ir ahora con prisa Por la verdad que va a dar el juego principal Ni mucho menos, ¿no? Pero Oye, si esto es un combate fácil Pues se hace fácil Y ya está Y si las misiones secundarias son fáciles Pues se han rápido Y esto es a salvo Uy, muchas gracias Pensé que me moría Espera, ¿eres un Gohan? Sí, soy yo ¿Cuánto tiempo? Santo cielo, pero cuánto has crecido Y además eres guapísimo ¿Esta mujer no envejece o qué? Veo que sigue atacándote Eso no se acaba nunca ¿Por qué llevar comida Me convierte en un blanco tan fácil? Lo único que hago Es que voy a llevar ingredientes El primero para hacer platos deliciosos Creo que por eso te atacas Seguramente andan detrás De los ingredientes En primera calidad que tienes Bueno, me voy a poner Sus sucias manos encima Ah, bueno, tengo que irme Buena suerte Espera, no te vayas Tengo que dar al efecto que me hayas salvado Por favor, toma Vale, dame lo que tengas ¿Qué? ¿Seguro? Por supuesto, por favor Llévatelo Puedes usarlo para preparar algo rico Gracias Aunque no se dore yo Quien se ponga a cocinar Ya nos veremos Gohan Sí Ya nos veremos Seguro que sí Seguro Bueno Gohan diciendo que no se va a poner a cocinar Después en Super Sí, sí, sí Sí, sí Si te pones Gohan Si te pones A ver, a ver Tampoco recuerdo yo ahora mismo Ninguna escena de Gohan poniéndose a cocinar Pero Pero no me extrañaría lo más mínimo No, no, no A mí no me extrañaría lo más mínimo que Que la Uyase Porque el Gohan de Super es 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 lamentable Es como Como el Gohan de la saga de Buu Básicamente Hasta que Alcanzar el estado místico Es lamentable Es que Gohan, tío ¿Cómo se carga al personaje? ¿Cómo se carga a un personaje que Que va a ser el top? Y Y acaba siendo un Fracaso absoluto, tío Fracaso absoluto de Gohan, tío Y No sé si Si cuando vuelva a Dragon Ball Super Le volverán a dar importancia O Ya lo dejarán como estaba Pero está Está muy flojo ahora Por cierto Va a dos FPS Bastante Bastante mal, eh Íbamos aquí volando a los 3 Y va bastante mal, eh Bueno Hola Sadan, ¿qué tal? Déjame recoger esto Y ¿Qué pasa? Se muevan, hijo Qué alegría verte Tenemos problemas ¿Problemas? Y grandes Dicen que han visto un dinosaurio A las afuerzas de Dan City Es demasiado rápido Para la policía El ejército no puede dispersarse Tan cerca de la ciudad En resumen La ciudad me ha pedido Que me acupe del problema Pues ponte en marcha A mí me encantaría Pero Cometí el horror De desayunar algo Con extra guindilla Y uff Qué dolor Apenas puedo moverme ¿Estás bien? No, la verdad es que no Ve tú por mi songón Hazlo por la ciudad La mítica de Satan, ¿no? La, la, la La mítiquísima La mítiquísima De Satan Yo me ocuparé de ese Y no sabroso, señor Hablas como mi mejor discípulo A por él Un momento ¿Ahora soy su discípulo? No, evidentemente No puede ser su discípulo Alguien que es mucho más fuerte que él Pero cuando digo mucho Digo que Que de un golpe desaparece Ese tal, ¿sabes? Vale Vamos a A por ese Por ese dinosaurio Iba a decir el dragón ¿Este de aquí? Pues bueno No, no, tampoco Que vaya a causar Mucho problema Es un dinosaurio Sin más Sí, sí Que sí Es un dinosaurio Venimos a matar a un tío Y a Cell Y a Freezer Y a todos estos ¿Tienes que un dinosaurio? ¿Va a suponer un problema? Por la verdad es que aguanta Espero que no se mueva mucho Porque ahí Joder, tengo pesado Por favor Te puedes estar quieto Agradecería que te estuvieses quieto Por favor Básicamente lo que no quiero Es moverme tampoco mucho Porque hay robots por la zona Y a la mínima que me mueva Estoy viendo que me va a venir a por mí A saco Y no me apetece Tiene bastante aguante Este dinosaurio Está preparado para que aguante Más que Que los normales Gracias, Kaito Gracias Supongo Vale Ahí está Fuera Vale Vamos a informar a Sota ¿Hemos tardado más? Pues no sé Porque tienes que matarlo de esta forma Pero vamos A este le metemos a un Kamehameha Y desaparece Incluso un golpe Si queda un golpe desaparece El líquido del dinosaurio Buen trabajo, chaval Vale Ya está Que es fácil, ¿no? Bastante sencillito Vale Nos ha dado objetos Para el tema de las comunidades y tal Bien Pues ahí queda esto Oh Emblema de Satán No lo teníamos Vale Joder Al uno en todas las comunidades Lamentable Veo que está mejor del estómago Sí, está perfectamente Venga ya, papá No engañas a nadie Has vuelto a escaquearte A encasquetarle tus problemas a Son Gohan, ¿no? Pensaba que iba a decir A escaquearte de tus problemas Pero no, ¿no? Videl ¿Pero de qué estás hablando? No te he visto entrenar en semanas, papá Seguro que te ha autorizado a luchar No, eso no es verdad Antes eras un tipo muy fuerte y admirado Y también tenías valor Ay Me está cayendo una Y dice Satán Tenemos problemas Están robando un banco Los culpables tienen Kevlar de gran calidad Que repele las balas Necesitamos tu ayuda ¿Quieres que me ocupe de esto? No digas tonterías, hijo Puedo culparme yo solo ¿Qué clase ofrezo hoy Si no puedo impresionar a mi hija? Papá Resultad de lo que os queda La libertad, malvados Mientras Satán va a ponerse serio Amorillo, papá Tu padre tiene momentos buenos Sí, de vez en cuando El suegro ¿En este punto son algo? ¿Tarían bien que mi padre Estaba más como el hombre que sé que es? En este momento no sé si Cojan y Vidal ya tienen algo ¿Ahora? Me venían Vale Pues hemos completado esto aquí, ¿no? No, en misión en Satan City A ver Por aquí que hay misión en Satan City Pero estamos en Satan City Y aquí no hay misión No sé Vamos a ir A ver, hola Eh, sí Eso ha pasado exactamente Vale, creo que voy a tener que irme a otra zona Y después volver a entrar aquí Para que aparezca la misión Vale Como no tengo ninguna prioridad en el tema de misiones Y no tengo ningún orden que seguir Vamos a irnos a otro lado Por ejemplo El escondito de Yancha ¿Por qué marca que aquí hay una misión secundaria? Vale, tengo que entrar también Entrar y salir de esta zona Vale, es que esta zona La zona de las montañas del sureste Incluye El escondito de Yancha La casa de Goku Y Satan City Vale, tengo que irme a otra Vámonos a la aldea Oliva, ¿vale? En la zona de Barranco Oriental Y ahí tendremos una misión secundaria Cuando entremos de nuevo ahí en En la zona esta de las montañas del sureste Tendremos las misiones Bueno, el resumen ha cambiado Ya vemos que el fondo es diferente El fondo es básicamente con los personajes Que ahora mismo podemos usar En el juego Como principales Y como personajes de apoyo Vale, vemos a Vegetta Piccolo Tranks y Goten Por la derecha Tensian Chaos Yancha Krilin Gohan Y por supuesto Goku Y el resumen Pues lo vamos a leer en el siguiente cambio Porque en este ya no me va a dar tiempo Aunque yo lo he leído ya fuera de cámaras Vale Visión Con Kim Aquí está bachado, ¿no? Creo que sí Esto no me gusta Necesito ayuda Ojalá hubiera un héroe Como el gran Saiyaman Del que habla todo el mundo Eh, tú No habrás visto a una niña por aquí, ¿verdad? No, creo que no Uy, ¿qué voy a hacer? ¿Ocurre algo? No encuentro a mi hija Rambo Vaya, qué mal Últimamente circulan unos rumores Terribles por la ciudad La gente dice que hay unos monstruos verdes Muy extraños cerca de aquí Y dicen que son muchos Saiyaman, tío Monstruos verdes y muchos Entonces está claro que no se refiere a Piccolo Y también le roban la cosecha a la gente Sí, son Saiyaman Bueno, seguro que uno de esos monstruos verdes Ha raptado a Rambo Vale Extraño y peligroso Sí, básicamente solo Saiyaman No vayáis aquí a sorprender mucho ¿Dónde estarás? Está bien, yo puedo ayudarte a buscar a tu hija De verdad, gracias, muchas gracias Vale, yo seguiré buscando por aquí ¿Podrías echar un vistazo por el suroeste? El suroeste, claro Lo buscaré allí Vale Tiene que encontrar a los Saiyaman ¿Verdad? Vale Vamos para allá Vamos para allá, para allá, para allá Joder, el suroeste venía a lo lejos, ¿no? Ya Sobre este lejos Ante lejos Vale, serán unos Saiyaman Tendremos que encontrar a los Saiyaman Y todos contentos La verdad es que no hay mucho misterio, ¿no? Con esto Esto va a ser fácil No, no, no Prefiero que sea fácil Esto de los Saiyaman Vale, eso no me quiero ¿Qué hace no me quiero aquí? Figura misteriosa Vale, con eso bastará Tómatelo con calma y un poco de tiempo Volverás a estar bien Gracias Eres muy fuerte Estoy impresionada ¿Cómo impresionada? ¿Hay Namekianos hembra? ¿Namekianos? Creía que Piccolo y Dende Eran los únicos que quedaban en la Tierra ¿Eh? Espera ¡Tú eres! Hostias, este será el... Hostias, espérate, espérate Este será el Namekiano ese El niño Namekiano ese que había Perdidísimo Que estaba solo Son Juan, Son Juan, eres tú ¿Necke? Bueno, el nombre no lo recordaba No me voy a engañar Pero tiene toda la pinta Que ese niño Namekiano ese Que estaba perdido Que estaba abandonado solo Sí, soy yo ¿Cuánto tiempo se impete? ¿Qué haces en la Tierra? ¿No te fuiste con los demás A Novo Namek? Ah, sí, eso Preguntaba a los demás Si podía quedarme en la Tierra ¿Eh? ¿De verdad? Bueno, es que ahora necesito Más que agua para sobrevivir Pensé que encontraría Más alimentos en un planeta Como este Ah, sí, claro Tiene sentido ¿Y tú quién eres? Ah, eso es Eres Ramu, ¿no? Sí, ¿por qué lo preguntas? Lo sabía Oye, que no habrá raptado A esta niña, ¿verdad? ¿Raptar? ¿Cómo me preguntas eso? No, esta persona me ayudó Cuando me perdí Me hice daño Vamos, yo no rapto a la gente Ah, pues claro que no En realidad hago todo lo posible Para evitar entrar en contacto Con las terrícolas ¿Y eso? Mírame, ¿no crees que La mayoría de las terrícolas Asustaría de alguien Con piel verde y enteras? La verdad es que Piccolo Parece en público muy amenudo Así que quizá no Pero cuando vi que esta niña Estaba herida No quise abandonarla Tú me enseñaste Que ayudar a la gente Que lo necesita Es lo que se debe hacer Ah, sí, te acuerdas de eso, ¿eh? Sí Bueno, mejor se va a llevar A Ramu con su padre Estoy muy preocupado por ella Adiós, que tengáis buen viajar ¿Qué? No quiero volver Si Neki no viene conmigo ¿Qué? Pero yo... No, no volveré si Neki Parece que te ha cogido, cariño Creo que tendrás que venir con nosotros Según yo, a los dos He vuelto con el padre de Ramu Ya veo, vaya Sí, como podrás comprobar Esta persona no es ningún monstruo Bueno, te agradezco Que hayas cuidado de mi hija Pero aún no sé Si me puedo fiar de ti Opa, ¿no te fías en Neki? No es que no me fío de él, cariño Pero es que parece ser Que hay un montón de gente verde Muy extraña por aquí Entonces... Detecto un ki Voy a echar un vistazo por la aldea Espera ¿Qué ocurre eso, no? Espera aquí Tengo que ir a comprobar una cosa Echar un vistazo Podría haber algo por aquí cerca Sí, o no se va Vale, pues parece que los monstruos verdes Son los Seva Man Al margen de que Neki también está aquí Hola, buenas tardes Soy Seva Man Ni siquiera no hace falta que me ocultéis nada Vaya Yo no los esperaba, ¿eh? No Alguien se los esperaba Yo no, ¿eh? No, para nada Ahí estáis Sí, sí Así que estos son los personajes Más de raro de las que hablaba Hay muchísimas Soy vosotros los que estáis causando Problemas en la aldea, ¿verdad? No dejaréis que Neki Como un delincuente Esto se acaba ahora mismo Vale, muy bien Vamos 3 para 3, ¿o qué? Sí Dice que hay muchísimas Pero aquí hay 3 No sé si aparecerán más ahora Preferiría que no Vale, vamos a activar el poder místico El poder desatado Madre mía, con esto calentamos rápido Ojo Goku se ha transformado en Super Saiyan 3 Y Vegeta supongo que en Super Saiyan 2 Vale, esto de que los personajes me apoyan Se transformen es la opción Es la opción, tío Además, eso yo no trae problema de ki Que tengo yo al combatir ¿Sabes? Entonces yo podría mantenerse Transformados todo el tiempo que quieran Realmente Vale, combate fácil Muy fácil Vámonos ahí, vamos a ver sin más, tío Uf, creo que ya está todo Tengo que volver a la aldea ¿Eh? Hay más, tío, en serio Sí, hay más En la aldea también Bueno, con esto por lo menos Vamos a demostrar que Neki no es el El monstruo verde Basta, no se jare de hacer daño a esta gente Neki ¿Cómo? 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 Interrumpiendo siempre Apartados de ellos Vale, pues Segunda ronda Vale, esto ya sí tiene Sí encaja con lo de que sean muchos Que se hace pesado Porque eso no lo sabe A la banda de mierda, ¿no? Pero bueno Por lo menos encaja con lo que estaban diciendo De que eran muchos Vale Vamos a activar el Es que mirad la diferencia, eh Mirad la diferencia, tío De lo que metemos en estado base A lo que metemos con el Con el Con estado místico Con el poder desatado Si se me lo puede Vale Pues vamos a Vamos a por ello, ¿no? Mételo en Kamehameha Me ha guiado, ¿no, Goku? Pues ya está Pues fácil Muy fácil Se acabó Y este es a salvo Gracias, Songo Lo siento ¿Eh? Pues si que he dudado de ti Has intentado protegernos ¿Cómo podremos agradecértelo? Ah, solo he hecho lo correcto La gente de este planeta Se ayuda mutuamente cuando hay problemas ¿Verdad, Songo? Eso es Gracias, no solo eres valiente Sino que además eres muy bueno No, no, no es para tanto Oye, si no tienes ningún sitio donde ir Nos encantaría que te quedaras con nosotros, Neke ¿Qué te parece? ¿Qué? Nos ha recado tu vida por nosotros Ahora deberían ser los nuestros ¿Yo uno de vosotros? Pero no me parezco a vosotros Lo único que haré es ser atraeros problemas No podemos dejar que lo pases mal solo Te ayudaremos Al fin y al cabo es lo correcto Queremos ayudarte en todo lo que podamos Sí, Neke Quédate a vivir aquí Ajá Neke te ríes No soy eso La verdad es que me siento un poco sola Así que creo que me quedaré aquí con vosotros Gracias Bien, Neke vivirá con nosotros ¿No es maravilloso, Ramu? Bien hecho, Neke Bien hecho, bien jugado Vale, historia completada Neke, tío Disponible tras completar ciertas historias secundarias Claro, si no habíamos hecho la misión de Neke en Namek No podríamos haber hecho esta ahora Por eso siempre hemos hecho todas las misiones secundarias durante el juego Yo también te damos las gracias Bueno, no he hecho gran cosa Me alegra veros a todos contentos y salvo Gracias a ti también, Songoan No, no, qué verdad Te has hecho ser vuelto perfectamente Hazme un favor y disfruta mucho aquí Vale, eres un gran amigo, Songoan Bueno, nos hemos visto dos veces Pero somos grandes amigos Eso se aplica mucho aquí en Dragon Ball Eso de vernos dos veces y decir que somos grandes amigos Eso es muy típico de Dragon Ball Vale, misión completada ¿Algo más aquí? Pues en principio no Pues si no hay nada más Nos vamos a ir a la escondita de Jansha ¿Vale? Por, no sé Por ir cerrando la parte este, ¿no? Sí, supongo Bueno, vamos a leer este resumen La lucha contra el monstruo Pero mira, por fin Rey la paz en el mundo Pero todos los confines de la tierra Guardan temibles enemigos Dispuestos a atacar en cualquier momento Tú puedes detenerlos Sí, aguardan Cyberman Que yo no sé de dónde siguen saliendo los Cyberman La verdad Pero siguen aguardando Cyberman Eh... Y no sé Y de vez en cuando aparece alguno Del ejército de Freezer Que tampoco sé de dónde sale Si el ejército de Freezer Está acabadísimo Pero... Pero sí Aparecen de vez en cuando Incluso algunos de Juniors Aparecieron En alguna visión secundaria, recuerdo ¿No? O fue cuando lo revivimos Bueno, no sé Que por cierto Eh... Podremos revivir a personajes nuevos Supongo No lo vamos a hacer ahora, pero Pero es una posibilidad Esto será una broma Será una broma Es que ni voy a leer los diálogos, tío Aldeana siempre bajo ataque Sí, espero que sea la última vez ya Es que ni voy a leer los diálogos De verdad, mira Adelantar, adelantar Adelantar Porque mira Es que paso Es que paso, tío ¿Qué me va a decir? ¿Que está atacando otra vez? ¿Por qué lleva ingredientes de primera calidad? Pues ya lo sabemos eso Es que eso lo sabemos Desde la primera vez Que tuvimos que salvar a Freezer Paso de preguntarle más, tío Vale El ejército, por cierto Ya está transformado En Super Saiyan 1 Eso que lleva el ejército Es un Super Saiyan 1 A ver Eh... Yo diría que sí De todas formas tampoco Si no transformar a Super Saiyan 2 Tampoco va a pasar Bueno Vamos a reventar ese Rápidamente, rápidamente Antes de que golpeen No, no me ha dado tiempo Se ha quedado con golpe Vale, ya está Ah, no, no, no Vegetta es Super Saiyan 2 Se ven los rayos Mira, paso, paso Ahí te quedas Ahí te quedas Vale, me da ingredientes No sé qué ha dicho La verdad es que pasó He pasado, paso, paso, paso Pasó esta mujer, tío Pasó esta mujer, tío De su vida Eh... Que ahora hemos tenido que salvar En 20.000 veces Vale Es todo terminado Y ahora Vale, ahora como hemos entrado De nuevo en esta zona También tenemos disponible Otra vez la misión de Satan City Así que vamos directos a Satan City Vale, llevamos bastantes Misiones secundarias, eh No sé cuánto vamos a tardar En terminarlas todas Pero, bueno Hemos hecho bastantes En el día de hoy, eh Y todavía no hemos terminado Llevamos 20 minutos Eh... Quedan 10 minutos más Como mínimo Así que vamos a ir a Satan City No sé si será misión de Satan De Videl No sé Lo vamos a ver ahora Y vamos a ver cómo Cierra esto Vale Eh... Ahí tenemos a... Bueno, como se llame esa No sé Erasa o algo así Creo que sí Eh... Hola, Satan ¿Qué es eso? Me estás vacilando Me he quedado Bugeado Me he quedado Bugeadísimo No, 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 no Eh... Quieto, 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 quieto 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 Eh... Vamos al grupo Y voy a cambiar de personaje A principales No sé Entonces Estoy flipando Eh... Joder A ver si aprendo a cambiar Los personajes, tío Que parezco tonto Vale, se cambia a Goku Goku está fuera de aquí Con Goku me puedo mover ¿Verdad? Sí Eh... No Vale, ahora sí me estás vacilando Ahora sí me estás vacilando Vale, vuelvo a cambiar a Gohan ¿Y qué? Por un momento parecía acabar En primera persona Eh... Vale Vamos a volar a Satan City Que esto no mete tiempo de carga Sino que aparecemos volando En la ciudad y ya está Vale, pues nada Pues tremenda Tremenda bugueada Tremenda bugueada ¿Qué crees, tío? Tremenda bugueada Que nos ha pegado ahí Menudo lío Sí, sí, sí Menudo lío que hemos tenido nosotros Satan ahí en el momento Voy a bajar Voy a bajar con tranquilidad Buf He activado el contrarreloj Paso Paso Más, buh, quiere más Buh, quiere más ¿Me ocurre algo? Bueno, siempre ha sido muy lotón Pero hoy está especialmente hambriento Les he pedido a mis cocineros Que le preparen más comida Más Buh, quiere más comida rica Esta es la situación en la que me encuentro Nada le satisfez Si pudieras encontrar algo que les haciase ¿Crees que podrías ayudarme a encontrar algo, Songwan? Pues no lo sé Buh, el pozo sin fondo Vale, buh, el pozo sin fondo Claro que puedo ayudarte A ver, ¿qué le gusta? Algo rico No es suficiente para seguir ¿Tienes alguna idea, Satan? Solo me dice que le traiga más comida rica No sé a qué se refiere Pero si es fresco, se lo come Algo fresco, eh Últimamente ha estado comiendo mucho pescado Así que algo así debería gustarle Bien, entonces voy a buscar los ingredientes Igual con suerte los tengo Supongo que empezaré pescando un gran pez Eh, no Pues no vale No, no, no Tengo que ir a pescarlo Vale, pues tenemos que ir a pescarlo Zona de pesca Aquí Vámonos directos Directos a la zona de pesca Que está en esa dirección Vale Pues nada, hay que ir a pescar Hay que ir a pescarlo Un pez a U Esto va a ser fácil No, no, va a ser fácil Si me enfrentas a los robots Pero es que no me apetece Es que no, ¿sabes? Es que no, Gohan, tío No, no, y ya está No hay debate Lo que estaría bien es que estuviese Podrías estar transformado aquí Y no tuviese que transformarme en combate Y no gastarse aquí Pero claro, eso no No es posible Necesitamos un pez grande ¿Qué tengo que hacer para un pez grande? ¿Tengo que hacer algo especial para eso? No creo, ¿no? Espero que no Si eres un pez grande Hombre, pequeño no es Pequeño no es el pez No me jodas ¿Esto vale como un pez grande? Sí Vale Ha sido fácil Bien, voy a llevarle a estos satán Vale Vamos a llevarle a estos satán Bien, ha sido fácil de De pescar He salido a la primera No sé si Yo creo que salgo a la primera Siempre, sí Siempre se pescan peces De ese tamaño Y que me diga alguien Que eso no es un pez grande Tío, va muy mal No sé si es por los personajes que llevo No sé por qué Pero va bastante mal El juego No sé por qué He pescado un pez fresco para Wu Genial Le tendrían que cocinar y que se lo proparen Vale Y después el pez tendría que ir a por algo Esto es rico Menos mal ¿Ya está saciado? Wu quiere más Wu sigue hambriento Esto tiene que ser una broma Perdona por la molestia, San Juan No, si no es problema ¿Qué podría satisfacerle? Tal vez estamos dando la comida correcta Pero no la cantidad suficiente Si le preparásemos un menú completo Quizá podría calmarse Un menú completo, eh Le preguntaré a mi madre Quizá ya sepa lo que hay que hacer ¿Un menú completo, dices? ¿Los cocineros expertos de Satán no lo consiguen? No estoy segura Espera, tengo una receta ¿Una receta? Sí, me la dio hace tiempo a alguien que conoce Requiere algunos ingredientes en primera Así que nunca la pude preparar antes Pero seguro que una comida tan estupenda Podría satisfacer incluso Wu Espera un poco, ¿vale? A ver ¿Crees que podrás hacerlo? Bueno, creía que sí Pero no tengo todo lo que necesito Oh, qué raro No me lo esperaba Ah, en ese caso iría a por los ingredientes que faltan Buen tico Cuando lo tenga todo, empezaré a cocinar Bueno, ¿qué tengo que traer? A ver Pues eso Casi nada Esto es todo Entendido Voy a buscarlos ahora mismo Vale, he leído algo de dinosaurio La del venado premium Puede ser que la tenga A ver Y el arroz también Me falta la de... Carne Veteada De dinosaurio extra Tendremos que matar algún dinosaurio Y no sé si todos los dinosaurios te lo dan Bueno Vamos a matar dinosaurios A ver Por aquí debería haber alguno cerca, ¿no? Dinosaurios, aquí Vale Vamos a marcar ahí Y nos vamos directos para allá A ver qué Qué pasa con ese dinosaurio Vamos a reventar al dinosaurio Y espero que ese dinosaurio me la dé Y no tenga que estar matando Tres dinosaurios para conseguir Dos de carne La verdad Pero es carne veteada de dinosaurio Extra Extra por qué Exactamente Eso me gustaría saber Hola Esto va a caer más rápido, ¿no? Es que no sé si sale más rentable Incluso dispararle, tío Creo que sale más rentable Dispararle así Que cargar la rafala, tío Porque se me gusta Si, sale bastante más rentable Dispararle así Vale ¿Tú me das la carne o qué? Vale Sí Vámonos Kaito había dicho algo No sé qué había dicho Kaito Pero vamos, pasando Pasando muchísimo de Kaito, tío Está todo el día diciendo tonterías Que si los orbes Que si los minerales Que si no sé qué Pasando Esto costaría una fortuna Y no lo entienda Y a Gohan no le ha supuesto nada No te la tienes a ver No, ni a Gohan Ni a cualquier guerreros Vaya Quizá a Yamcha Nada, no es coño A Yamcha tampoco le costaría Yamcha es un poco inútil Pero tampoco tanto Vale, cuéntame Ingredientes para comida de abu Venga Dame ese menú para abu Ya está, he preparado un menú completo Te lo he metido en esa cápsula Te daré la receta de la comida que he preparado Si querés que la vuelva a hacer Tráeme lo que necesite Muchísimas gracias, mamá Vale Y ahora con esto ¿Cómo es que Boo creo que le gustará mucho? ¿Cómo que le gustará? Boo le ha dado la comida al perro Venga ya Se lo ha dado todo al chucho ¿Te gusta? Rico, ¿verdad? Boo sabe lo que te gusta Bien, bien Pero Boo, ¿quieres decir ¿Quieres decir que me comiste todo eso Para decidir qué le gustaría al perro? Ah, sí, Boo, está lleno Boo, me has ayudado mucho, Samoa Me alegra ver eso Parece que Boo y el perro están contentos Has encontrado buena comida para Boo Eres un buen tipo ¿Me quedas bien a Boo? ¿Me quedas bien a Boo? Sí, a buenas horas Vale, pues aquí está esto Boo, el pozo sin fumar Gran nombre para la misión, sin duda Entendí esa referencia Ojo, emblema del perro, tío Y de Boo Vale, vale, vale No teníamos emblema de Boo Boo 19 puntos en En Divina En la Comunidad Divina 19 en lugar de Guerreros Z Y 20, por supuesto, en la de Cocina El cachorro tiene 20 en la aventura Bueno, pues ya iremos metiendo a estos personajes, ¿no? También hemos conseguido el emblema de Satán Y llevamos ya media horita Así que yo creo que podemos dejar El episodio de hoy por aquí Hemos hecho bastantes misiones No sé cuántas han sido finalmente, pero Pero han sido bastantes Y todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan, porque aquí quedan dos Quedan otras dos por aquí, son cuatro Y otras dos son seis A esas seis Habría que sumarle los villanos Aquí, por ejemplo, podemos enfrentar ya Freezer que había Nivel 65, ¿no? Es como bastante nivel Aquí no sé qué villanos habrán aparecido Pero habrá que estar un ojo Por aquí también habrá que estar un ojo A ver qué villanos aparecen Y... Poco más, la verdad También habrá que reunir las bolas de Dragon Porque tendremos nuevos También tenemos las zonas extraterrestres todavía Que hay misiones en una mech Así que hay bastantes cosillas para hacer todavía Y los iremos viendo poco a poco En este postgame de Dragon Ball Z Que a caro de este episodio lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Gracias! ¡Gracias!